El martes 17 comenzó el reparto del subsidio al micro y pequeño comercio antes de lo previsto por la prolongación de la pandemia y el fuerte repunte de contagios. Al respecto, el ministro de Pymes y Startups, Kuan Chi-chung, declaró que inicialmente consideraban repartir el subsidio desde comienzos de septiembre, sin embargo adelantaron el calendario ante el agravamiento de las dificultades que atravesan los comerciantes. Las personas en la lista prioritaria son aquellas que percibieron el cuarto subsidio y satisfacen también los requisitos del nuevo. En el caso de los comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios durante un mínimo de seis semanas, acatando las pautas de prevención del gobierno podrán recibir hasta 20 millones de uones y los que se vieron obligados a acortar el horario de servicio por más de 13 semanas un máximo de 9 millones de uones. Los establecimientos cuyas ventas disminuyeron más de un 10% en 2020 respecto a 2019 serán beneficiarios de un subsidio entre 400.000 y 4 millones de uones de acuerdo a las pérdidas sufridas. Durante el martes 17 unos 442.000 personas solicitaron el subsidio y el pago se hizo a 188.000 personas inmediatamente, lo que significa que fueron repartidos más de un billón de uones en dicha ayuda en un solo día. El segundo grupo destinatario del subsidio al micro y pequeño comercio, en el que se incluyen aquellos que entraron en la lista de beneficiarios por primera vez al flexibilizarse a los requisitos sobre pérdidas u otros que abrieron sus establecimientos tras comenzar marzo de 2021, pueden presentar solicitudes hasta el 30 de agosto.